Defendiendo el objetivo Ah, franco tiradora Debemos ser don de los usos Torreta enemiga a la vista La torreta enemiga acaba de atacar Torreta enemiga detectada Torreta enemiga acaba de atacar YouЗo YER YER Viene yo Creo que deberíamos darnos un tiempo Bájate ahí Saludos Gracias Enseñe la patita ¡Someteos a mi voluntad! 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 ¡Saludos! 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 ¡Qué gran luz se les acaba de frente! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No erfea esto! ¡No, papá! ¡Meterón! ¡Eso te pasa por aquí! ¡Aquí Ana! ¡Ay, cómo había previsto! ¡Volvamos a intentarlo! ¡Hola! Llevo el oro... ¡Hola, Guido! ¡Tacán! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡No está mal! ¡Francotiradora! ¡Nada puede conmigo! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Vamos! No puedo más ¿Por qué me están haciendo a mitad del foco? Dios mío, socorro Ahora tienes toda mi atención Quedan 30 segundos ¿Qué? Parece que no, pero vaya la telita Me han puesto tan nerviosa ¡Ganado! ¡Woo! ¡Oh Dios! ¡Jugada destacada! ¡Qué buena! ¡Ganada! ¡Ganada! Gracias por ver el video.